Noa tiene tres años y ha pasado más de la mitad de su vida en hospitales. Ahora se acaba de convertir en el paciente más joven que recibe un innovador tratamiento para el cáncer de hígado, logrando reducir el tamaño de su tumor, lo que no se había podido con la quimioterapia. Ahora el pequeño recibió la alta médica acompañado de todo el personal médico. El radiólogo Prasun Mohand explicó a Efe que el procedimiento realizado en diciembre pasado consistía en introducir en el hígado, a través de las arterias, unas bolitas radioactivas que atacan el tumor desde adentro y que son más potentes que la radiación que podría recibir desde afuera. Se trata de un procedimiento que solo se había hecho con adultos, por lo que los padres del menor tuvieron que dar su consentimiento para realizarlo. Para Noa, quien había llegado muy débil al hospital, el tumor era tan grande que estando en el hígado le dificultaba la respiración ya que le presionaba el diafragma. Así, tras el éxito del tratamiento, el niño podrá tener una vida normal. De esta manera lo aseguraron los especialistas que lo atendieron.